11 y 22 de la mañana, saludamos a todos nuestros televidentes, estamos en estos momentos en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. A esta hora van a presentar varios casos donde en las últimas horas en un medio y un operativo lograron la captura de dos de los hombres más buscados que hacían parte de este cartel. Dos hombres, entre estos capturados que ustedes ya ven en pantalla, dos hombres que son acusados por el delito de homicidio y por el delito de microtráfico en la ciudad de Cúcuta. Ya estamos aquí en el comando y en contados segundos vamos a contar con las declaraciones del brigadier general Oscar Moreno. Gracias. 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 Muy buenos días a todos, señora doctora Taiz, secretaria del gobierno departamental del brigadier general Oscar Moreno, comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta. Y un saludo nuevamente a los amigos de los medios de comunicación, a las personas que están conectadas en este momento para escuchar el balance de Semana Santa, en el cual dentro del balance general podemos hablar de un comportamiento bueno por parte de los cucuteños, salvo algunos inconvenientes que se presentaron en torno a convivencia y seguridad ciudadana. Dentro de los más destacados podemos hablar que del domingo de Ramos al domingo de Resurrección tuvimos en el área metropolitana de Cúcuta 1.382 comparendos relacionados con incumplimiento al decreto 112 del 2021, este relacionado con las medidas en pro de la bioseguridad. Asimismo, llamadas al 1, 2, 3, atendidas 14.445, donde la mayoría relacionadas con convivencia ciudadana, entre esas, por ejemplo, la perturbación o la tranquilidad, estas son acciones relacionadas con ruido, en temas de música, con vecinos. Por lo tanto, el llamado a la ciudadanía es a actos de tolerancia, al tema de convivencia que es muy importante para evitar afectaciones en torno también que deriven en actos de inseguridad. Asimismo, 564 denuncias por niñas y 132 por violencia intrafamiliar. Asimismo, todo lo relacionado con la operatividad de la Fuerza Pública, principalmente de la Policía Metropolitana de Cúcuta, doy paso, para este tema doy paso al señor Brigadier General. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Este fin de semana, bueno, toda la Semana Santa, un trabajo muy articulado con nuestras secretarías de gobierno, departamental y municipal. Por eso hoy en balance, nos están presentando nuestros secretarios. Bueno, vamos a mostrar, o primero retomo la parte que les decía la doctora Taiz. Hubo un incremento notorio en el desplazamiento de nuestros ciudadanos hacia las zonas turísticas. Nuestros ejes viales tuvimos un incremento bien importante, cerca de 80 mil vehículos entraron y salieron. Comparado con la semana del año anterior, pues, más que nada en conexión a la pandemia, el año pasado hubo una reducción importante. Este año y con todo el acompañamiento de las autoridades pudimos satisfacer esas necesidades y cada una de las inquietudes que presentaron nuestros ciudadanos. Bueno, ahora en el tema de la actividad criminal, vamos a darle, hagámonos aquí, para mostrarles los casos más sobresalientes. El primer caso, en el marco del plan Choque, base 9, construyendo seguridad y dando cumplimiento a una orden judicial, se logró la captura de Jorge Iván Táchica Quintero, conocido como Cañaña, quien se encuentra en el carcel de los más buscados por el delito de microtráfico. Cañaña, pertenecería a una banda criminal dedicada al tráfico local de estupefacientes en unas pequeñas cantidades con injerencia en la ciudad de Cúcuta y de toda la área metropolitana, la cual era, él comercializaba el estupefaciente mediante la modalidad del servicio a domicilio. La metropolitana de Cúcuta, a través de la seccional de protección y servicios especiales, ha realizado las actividades tendientes a materializar la captura y la judicialización de alias Cañaña, el cual se identifica con el nombre de Jorge Iván Táchica Quintero. Este era requerido por el delito del concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas. Esta persona en mención tiene una trayectoria criminal de 15 años realizando actividades delincuenciales. Vale la pena notar que él ejercía estas actividades en la Comuna 9 y 10 y era considerado como el rey de la heroína. Es de igual forma que en el sector de Carora, para los años 2017, se realizaron 17 capturas a una estructura delincuencial denominada alias Betún o alias los Betún. Se realizaron estas diferentes actividades en el año 2017, quedando pendientes unas actividades judiciales para posterior en el año 2021 poder lograr la materialización de la captura que se realiza este fin de semana en los resultados operativos de la Metropolitana de Cúcuta. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Caso número 2. Desarticulamos la estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en el cumplimiento del plan 100 contra el microtráfico. En esta oportunidad, la captura de Jordi Andrés Omaña Galicia, perteneciente al grupo delictivo, indiputado como los Reboleros. El infractor era el encargado de la distribución de narcóticos de pequeñas cantidades en el barrio Latino, del Callejón y Guaymaral. Un pasito, un pasito, ahí, un pasito. Venga, a ver, mi teniente. A ver, cuéntenle así de rápido. Yo, mi patria, buenos días. Bueno, esta persona denominada alias Jordi, integrante del grupo delincuentes de Reboleros, delinquía o tendía los resucitamientos en lo que es el sector del parque lineal, la calle César, la calle Séptima, mediante patrullaje y solicitud antecedente por parte del cuaderno 23 nacional del CAI Nacional, se logra con la captura de esta persona, quien era uno de los cabecillos de esta banda, la cual se dedicaba al microtráfico por estos sectores, lo que es barrio Latino, barrio Callejón, lo que es el parque lineal, calle César y calle Séptima. ¿Qué nacionalidad es el detenido? Colombiano. Colombiano, colombiano. Listo. Caso número 3. En las actividades de registro de allanamiento fueron capturados cuatro personas incautadas, varias dosis de superpacientes, una motocicleta y celulares, que serían utilizados para las actividades delictivas, los capturados conformaban a la estructura criminal denominada la distribuidora, la investigación señalarían que serían los encarados de dosificar y comercializar en las calles a través del sistema de menudeo. Para evitar ser descubiertos por los controles de las autoridades, escondían las sustancias en diferentes partes del cuerpo para transportar. Entonces, algo más puntual, aquí mi teniente. Dios y patria, buenos días. Bueno, la seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Cúcuta, por medio de actividades de registro de allanamiento, logra la captura de cuatro personas quienes conformaban la estructura criminal denominada la distribuidora. Estas personas serían los encargados de, a través del sistema de menudeo, hacer, dosificar las sustancias y para transportarla de un lugar a otro, se la colocaban en diferentes partes del cuerpo y así no ser sorprendidos en flagrante. Teniente, los otros dos capturados, ¿dónde están? Dos de las capturadas tienen media domicilidad. Ah, ok. ¿Lugar de la captura? ¿Lugar de lugar? Lugar de la captura fue en el barrio Santander y en dos registros de allanamiento. Bueno, muy bien. Caso número cuatro. Todos estos resultados de todo este equipo maravilloso que tenemos en las calles, ¿no? Caso número cuatro. En acciones para mitigar el delito de homicidio, se logró la captura de una persona que portaba un arma de fuego ilegal. Le fue a hallar en su poder una pistola de calibre 9 milímetros con un proveedor y 15 cartuchos. Responde al nombre de José Alfredo Sedienta Mayo, conocido como Alfredo, quien se juraba en el cartel de los más buscados por el delito de homicidio. Bueno, buenos días, Dios y patria. Esta es una captura muy importante que se realizó por parte del modelo y la seccional de investigación criminal. Alias Alfredo, o alias Trece, teníamos información de que iba a cometer un hecho delictivo en el sector de la esperanza. La fruta redacción del personal del modelo, le dio captura, le infectó a esta persona, encontrando, hallándose en su poder, un arma de fuego tipo pistola, 9 milímetros. Se judicializa inicialmente por este delito, que es corte ilegal de armas. Ya en el momento de la solicitud, la verificación con las policías judiciales, aparece por el delito, por orden judicial, por homicidio agravado. Dos hechos, se le indican a él de dos hechos delictivos cometidos el año anterior, por una confrontación de dos estructuras, de alias Mano y de aliadas Los Primos, en la Comuna 6. Es que se les indica por dos homicidios que cometieron el año anterior, es por eso así que aparecen en los carteles de los más buscados. Teniente, ¿nombra el sector de la esperanza? ¿Dónde está ubicado este sector? Es en el sector de la Unidad de Río, en la Unidad de Río, en la Unidad de Río. ¿Se moviliza una motocicleta de alto cilindrán? Sí señor, una motocicleta de alto cilindrán, con el arma de fuego que se le encontró, ya se están haciendo los protejos balísticos en su coa, pues agradecí a ir a la acción de otros hechos delictivos cometidos por el arma de fuego. ¿En general que tiene tantos delitos un día para estar en el cartel de los más buscados? Lo que le comenté, dos homicidios que cometió el año anterior, es por eso que aparece en el cartel de los más buscados. ¿Era fue capturada una mujer, de ella quien le sabe? Bueno, a ella le dieron, fue presentada por los hechos, también por el corte ilegal, no tenía registro de los antecedentes. Ella, pues, se ve en libertad, teniendo en cuenta que solo se le ayudó el arma de fuego a su coa. Bueno, bien, gracias. Bueno, esos son los casos más relevantes, ¿no? Más relevantes. Seguimos con todo este trabajo articulado con nuestros fiscales, con la gobernación, con la alcaldía, y algo más importante, un componente de todos nuestros líderes comunales y la comunidad en general que nos ha ayudado con información adecuada y apropiada para poder capturar a costos delincuentes. Seguimos trabajando en pro de nuestro departamento y de nuestra querida ciudad de Cuba. General, ¿en qué avanzan las investigaciones con respecto al accidente de tránsito registrado en la vía Puerto Santander, donde tres personas lastimosamente pierden la vía? ¿Qué se sabe hasta el momento de esa actividad? No, recordemos siempre los protocolos de actuación. La primera actuación es el tema de actos urgentes, la actuación de policía judicial, y en este momento, hoy, están llevándonos las dirigencias ya encauzadas hacia la Fiscalía General de la Nación. Bueno, así finaliza la rueda de prensa.